Muy buenas gente, estamos en Slime Back From Hell, parte 3, si no me equivoco vamos a continuar, vale? Ehh, se que fuera mortal... Ok, lo que tu digas. Vale, aqui esta el punto de control. Dios como me gusta la música de este juego tío, que a veces... A ver, un segundo, vale. Aunque a veces raya mucho eh, pero bueno. Vale, esta parte parece mas... plataformas que otra cosa. What? Habria jurado que... Dios. Vale, vale, tranquilidad. La prisa no lleva nada bueno, eso... Lo sabemos todos, se sobra además. Ahora! Ahora si, antes no, no, vale, vale. Ostias! Estoy aquí, tu! Vale, aquí no llame. Vamos a activar esto. Y esto que ha activado? A ver. Ahora! Da igual, da igual, pasa nada. Vale. Eso es reñado. Lamentable. Vale. No me jodas! Bueno, pasa nada. Tranquilidad, vale? Paciencia, sobre todo paciencia. La tranquilidad es un poco... Secundario. Ahora! Vale. Y ahora? Ahí. Vale, vale. 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 Venga, venga, venga. Ahí está. Vale, ahí viene el pavo este. Ven aquí, tú! ¡Catelli! Puto! Vale. Venga, venga. Esto... Me lo paso por mis huevos. Por mis santos huevos. Vale. A ti ya te conozco. No me jodas, hombre. A ti ya te conozco, compañero. Guau! Me murió bien el tío este. Mala cosa, eh. A ver. Vamos a esperar, vale? Porque está la cosa... Un poco... En la mierda, vale? Jaja. Vale, vale. No! Toma, puto! ¿Habrá muerto o qué? Sí, ha muerto. Vale. 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 Tranquilidad, vale. Ahí está. Ahí está. Me gustaría un punto de control. Pues acaso muero, eh. Y todo eso. Uf. Vale. Por favor. Quiero un punto de control. No me gustaría morir. Fuera de coños. Bien. Bien, se ha guardado. Genial. Menos mal, tío. Estaba ya de la mierda. Vale. Buena, buena. Qué tonto soy, tío. Joder. Mira qué fácil, pues. Nada. Tengo que morir. Buena. Es un genio. ¿Qué pasa? Eh, no me he quitado vida. Ahora sí. Pero me ha dado un par de golpes y solo me han quitado maná. ¿O qué? Vale. Agh. Qué mala hostia. Me pasa por ir rápido, eh. Si... 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 Si haría esto de forma más lenta sería hasta mejor. Pero bueno. Las ansias. Agh. Tenía que darme uno, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué me está pasando? A ver. Joder. No tengo... No tengo... No tengo... Paciencia ninguna, eh. Ay... Lo que te digo yo. No tengo paciencia ni... Joder. Vale. 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 Uy. Estoy... un poco torpe ahora mismo. Vale. Venga. Eso, lo activamos. ¡Hostia! A ver. si hombre venga ya y más cosas si puedes por aquí eso no vale eso no vale no lo sabía eso no lo sabía no pasa nada está controlado y eso no lo sabía y arriba está montada la vamos esto qué cojones es una broma esto es una broma verdad esto es una malita broma pero por qué soy tan tonto tío que me como todo me las como todas si pensar mal si si pensar pensar mal no pasa nada me las como todas enteritas además tranquilidad por dios que esto no es el fin del mundo no es tan no es tan complicado vale esto por favor me gustaría me gustaría si no fuera tan complicado sobrevivir a esto antes se muerde un poco y ahora ahora bien bien ahora si no es mucho pedir me gustaría un punto de control me gustaría la verdad que estaba a punto de morir compañeros vale ahí veo algo uff uff madre mía bien si señor gracias juego gracias juego esto no apunta nada lo sabía bueno de igual se ha guardado y como paso por ahí hola de gratis eh puto de gratis así que esas tenemos toma de gratis no tío como hay que saltar vale bueno y ahí buena muy buena si señor eres un grande eres un grande pero vamos bueno ni siquiera me ha dado eso también es un punto a favor voy de lujo eh de momento yo voy bastante bien voy bastante bien tío por qué no llego punto de control no hace ni falta no hacía ni falta grande grande entre los grandes eso soy yo te gustó el la verdad vale 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 aquí me quedo vale vale hay que aquí me quedo no aquí me quedo vale hay que volver , la verdad venga actívate eso hay que regresar otro punto control te has creído tú que eres, a ver mira, chaval estoy un poco ¡eh! ha bajado eso no lo esperaba vale este tío es bastante fuertote y si paso de ti ¿qué pasa? ah, que no me dejes avanzar gracias, juego voy un momento para que me trolle el juego estoy un poco muerto ¿quieres más? ¡me he fallado! Dios, que soy gilipollas tío me he matado pero estoy más muerto ahora que hay un boss ¡ahora! vale ok obviamente no se ha guardado obviamente no se ha guardado ¡hala, hala! ¡venga! ¡gumbo, gumbo! ¡venga! así, ya está mamao esto no paso no me jodas jajaja ¿qué me cuentas? ¿qué me estás contando, compañero? vente, vente que son dos me cago en la puta adiós ¿y cómo hago esto, tío? ¿cómo les mato sin morir? pero vamos a ver vamos a ver vamos a ver si no puedo con uno ¿cómo voy a poder contra dos? explicación vamos a ver ¿cómo cojones ¿cómo cojones hago eso, eh? ¿cómo? vamos a ver ¿cómo? pfff, que da igual ¿cómo demonios hago esto, tío? ok oh, le he vuelto el golpe es que da igual aunque no aunque falle aunque él falle el golpe me da míralo hijo de puta oh, de satán buah, se me ha muerto sí ah, que no ha muerto vale ahí va pff, yo que hago, tío que hago su puta madre ¿cómo lo ves? ahora es gratis venga mierda puta el problema es ese que no sé cómo coño yo bueno, él le daba bastante hostes mierda puta poño ya sí, le he matado pero ¿a qué coste? a coste de morir casi yo es que soy te lo juro yo soy gilipollas o me lo hago tío, de verdad yo creo que me lo hago ¿verdad? porque ser tan gilipollas no puede ser realmente no es tan complicado si es fácil míralo bien pasa que claro ni siquiera es un boss ¿sabes? salto mal lo hago mal todo nada, mátame tío, es que es que lo hago mal todo me como todo salto en mal tiempo me como las bolitas mierda esas ¿ves? ah empezaron mal ahora da el golpe este no, ese no este bien al menos eh ha hecho un amago este hijo de puta hace amagos bien, le he matado bueno mejor que antes ¿no? bien ha hecho antes un amago mejor que antes eso también vamos a pegar aquí ¿vale? tranquilamente a ver si puedo hacer que se junten los dos el combo es que voy a morir quiero que se junten los dos claro tío es que 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 puta mierda ¿verdad? menuda menuda rebelenda mierda de este bicho mira lo hace amagos como me voy a lanzar ah no espera que no me lanzo hijo de puta ojo de puta voy de puta madre ahora ojo no ojo eh ahora si eh ahora lo he hecho de puta madre yo creo que incluso podría matar a uno tranquilamente te digo tranquilamente por decir algo venga uno menos venga ahora toco ahora eso me queda uno si lo hago como antes le reviento la boca venga se puede vamos que si se puede que jodas ojo uff uff sii coño ya gracias madre mía eeeh what? yeah welcome no Es un ingles un poco raro, por eso no te la busco, porque no estoy seguro de que significa cada palabra, entonces mejor no te la busco. Ah, esos son los niveles. Y como... Son los niveles. No, me he equivocado. No quería hacer eso, pero bueno. En principio esos son los niveles, así que en el siguiente vídeo... What? Oh, el poder del hielo. Vale. Vale. A ver. Wow. Hielo. Y con el tren. Ah. O sea, puedo elegir. A ver, quiero probar. A ver. Este invoca perros. Hombre, tampoco he pegado mucho más, eh. Este hijo de puta invoca perros. Y no pocos, además. Hostia, el tío... El tío es fuerte. Bueno, nada más, gente. Dejamos aquí el vídeo de hoy. Creo que hemos avanzado bastante a un nivel para ser exactos. Pero no está mal, yo que sé. Vamos avanzando poco a poco. El juego, bueno, no es que sea muy largo, pero tiene bastantes niveles. Y los niveles son jodidos algunos. Bueno, jodidos, entre comillas. Porque ya habéis visto, he muerto un montón de veces en una parte pequeña. Entonces eso lo hace largo. Así que, lo he dicho. Poco a poco vamos avanzando. Y si voy a animar por vídeo, pues durará bastante pocos vídeos. Y poco más. Así que me han dado el poder de hielo. Que está bastante bien. Ahora tengo que luchar contra esta gente que son bastante fuertes al parecer. Y nada más. Que os haya gustado el vídeo. Y hasta pronto. Adiós. Adiós. Adiós.